Amigos de Rotulistas y Pintores de México, Rotulistas sin Fronteras, terminando un proyecto más este día, en este negocio de la chuchería se llama, de la muchacha señora Gaby Quiñones y Polo Nuño, aquí en la Nueva Caixanía, en Santa Rosalía. Mira, esto fue lo que quedó, con esta calidad. Este es, un saludo, de Martín Real, de Rotulo Martín Real, de Santa Rosalía, Baja California, Azúcar, Crema, Leche, y aquí llegó la dueña, muy buena cliente, muy simpática y muy bonita. Saludos, muy buen trabajo, excelente trabajo. Gracias.